Rolando Cuellar. Evo no pudo llenar una mini cancha en el Plan 3000, ya no tiene convocatoria. El diputado renovador del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, señala que Evo Morales ya no tiene apoyo de las organizaciones sociales y que la pasada jornada fue sepultado políticamente en la zona del Plan 3000 en Santa Cruz. No pudo llenar una mini cancha porque se observó varias sillas vacías, ya no tiene convocatoria, afirmó el arcista y duro detractor del cocalero Evo Morales. Esta autoridad asegura que esto fue una vergüenza para el cocalero, por tanto debería jubilarse en la política y dar paso a nueva gente porque el Movimiento al Socialismo ya no quiere saber nada de Evo. Por su parte Guido Cuadros, dirigente departamental de los interculturales, señaló que las concentraciones de Evo Morales están perdiendo fuerza y pareciera ser que no fue un líder de años. Porque no se nota la trayectoria sindical como dirigencia, porque ya no lo quieren. Evo Morales está perdiendo fuerza. No se nota trayectoria sindical, expresó el dirigente. Es noticia. Estamos en la General de San Ginés, en puertas del Tribunal Departamental de Justicia. En este momento hay dos frentes, una de la levista, otra de la anarcista, y esto porque la Sala Constitucional Primera de la Paz está revisando un amparo presentado por el Alarcista, que podría darle la facultad al Alarcista del Movimiento Socialismo de poder convocar un nuevo congreso del MAS IPSP. Y es por esto que se han concentrado, vistas por un lado, pidiendo que se respete el congreso del aucaeñe, y por otro lado, arcistas pidiendo un nuevo congreso. Bueno, algunos amagues también de pelea, de arrojarse algunos objetos. Es por esto que ha llegado incluso UTOP, de la policía, para separar estos dos frentes. El movimiento socialismo que se encuentra en esta expresión, como tú puedes ver, en dos aceras divididos, unas banderas del MAS, con la cara de Evo Morales, con algunos carteles contra el presidente Luis Arce, y por otro lado, algunos carteles pidiendo un nuevo congreso y expresando su apoyo al presidente Luis Arce. Es lo que está sucediendo en este momento, en este sector de puertas del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, donde hay cánticos, música, gritos y algunos insultos a esta hora. César Galindo. Bien, Eddy, nos gustaría conocer las expresiones de algunos de los representantes, tanto del ala arcista como del ala evista. ¿Qué opinan algunos dirigentes que están movilizados y en esta vigilia, podríamos decir, en puertas del juzgado departamental? Sí, César, si me permitas, a ver, vamos a cruzar y vamos a hablar acá con algunos representantes, que aquí está, por ejemplo, Vilma Lanoca, que era autoridad en el gobierno de Evo Morales, con quien vamos a conversar en este momento. Vilma, buenas tardes, estamos en vivo para Red 1. Bueno, ¿cuál es el pedido específico de este sector del movimiento socialismo en torno a este amparo que se ha presentado? Primero, dejar en claro a la población que el MAS ya no está en el gobierno, el gobierno encabezado por Luis Arsidavicho, que Juanca se ha derechizado, por lo tanto, no vamos a permitir que nos roben la sigla. Queremos que la tutela que nos han concedido en la sala constitucional de Virga Sama se respete, que el órgano electoral emite una nueva resolución para que ya ponga fin a este problema generado desde el gobierno. Ahora, el gobierno sigue entrometiéndose en el órgano judicial, por eso estamos aquí obligados por el gobierno y para colmo nos mandan a acosar e intimidar con funcionarios públicos que son un grupo de choque. La verdad, eso no es democracia. Nosotros queremos transparencia y que no se nos robe nuestra sigla, todo por la intromisión política del gobierno. Gracias, bueno, y la postura de la levista. Cruzamos, si me permites, y vamos a intentar conversar también con las personas que están concentrados en este sector con algunos carteles, porque también queremos conocer cuál es el pedido que tiene. Buenas tardes, bueno, están acá, cuéntenos por favor el pedido que tienen de un nuevo congreso del movimiento socialismo. Buenas tardes, estamos pidiendo que haya un nuevo congreso, ya que el que se ha realizado carecía, digamos, de cumplir con la formalidad que el mismo compañero Evo ha dispuesto a través de una ley que haya elecciones primarias y él mismo no ha cumplido con los requisitos más básicos. Entonces, por tanto, se ha anulado. Ellos a través de una resolución, a un amparo, perdón, han pedido una revisión. Lo mismo se ha anulado. Entonces, por tanto, sigue vigente la anulación. Y ahora estamos pidiendo que se anule y que haya un nuevo congreso más legal. Con un discurso caracterizado por las críticas, pero sobre todo por los anuncios de duros tiempos para los argentinos, ayer juró como presidente Javier Milei. Incluso se pudo advertir la molestia en algún momento de Cristina Fernández de Kirchner ante las críticas. Javier Milei anticipó que Argentina pasará por momentos duros para recuperar su economía, considera el analista Franklin Pareja ante el discurso del mandatario. El presidente Milei, sin anestesia y sin filtros, ha descrito el estado de situación económica de la Argentina, que no es mala, es un desastre, es un total descalado. ¿Por qué hace esto? Porque está anticipando que las medidas que va a tomar van a ser extremadamente duras. Al ingresar al congreso, la vicepresidente saliente Cristina Fernández hizo una seña obscena con su mano. Además, mostró una actitud de molestia. En realidad yo creo que esas cuestiones son meramente estéticas, irrelevantes, de una soberbia, de un kirchnerismo que deja el poder, que se ve sin privilegios, que ahora van a tener que asumir una vida y una función desde llano y que obviamente están totalmente contrariados y no lo pueden disimular. La asistencia del presidente de Ucrania, Brodemir Zelensky, muestra las intenciones de Argentina en sus relaciones internacionales, afirma el analista. Entonces, hoy por hoy el señor Zelensky es víctima de una invasión, de una guerra que le está profiriendo Rusia a Ucrania. Ahí se nota claramente que la política exterior de la Argentina ha cambiado diametralmente 180 grados. Si bien claro, ayer se ha notado, ¿no? Qué cantidad estaban presentes y qué cantidad estaban ausentes. Bueno, ahí se sabe de que debería, debería ya poner el pecho de la mano y buscar la unidad. Esa conducta que hace, eso no es buscar unidad. Entonces, pero quien que se frega, él mismo, solito, ¿no? Se está enterrando. Lamento, ¿no? Esa situación que está, parecería de nada, se vio que ha sido un líder año. No se nota la trayectoria sindical como dirigencia. Se nota, parece, como estaría diciendo, se está aprendiendo. Entonces, nosotros no compartimos cosas. Siempre nosotros vamos a buscar la unidad. Con la unidad todo se va a lograr. ¿Estaría perdiendo fuerza, EO Morales, con este tipo de concentraciones? Bueno, hartísimo, hartísimo. Yo, no es que yo no digo, la población sabe, se enfoca en el pueblo mismo, de que ya no, no está como aquellas anteriores gestiones que él piensa, seguramente su retorno que está alrededor, lo están mentiendo otra vez. Bueno, pues que lo crea nomás. Bueno, la última oportunidad lo tendrá, ¿no? Con esa identificación, con ese que no asistir ahí, no haya, en otras palabras, ya no lo quieren, ¿no? Si no tiene, si no hay apoyo, aunque por más que uno quiera, quiere ser, no se logra. Usted sabe que es una estupidez. Cuando tu mejor, tu segundo mejor cliente de gas está cambiando de gobierno, ¿tú no vas a ir? A ustedes, estoy seguro que sus familiares hacen su negocio, hacen venta, compra. A tu segundo mejor cliente no lo vas a ir a tratar bien, aunque el cliente te haya dicho alguna cosa. No, pues, no hay cómo justificar. Eso es una estupidez. Es como cuando tu hijo te viene y te dice, papi, es que se inventa esas historias que uno sabe que es invento, pues, pero tú lo entiendes a tu hijo. Lo que no puede hacer entender a un señor ya maduro como el presidente, que no vaya a la posición de un presidente porque resulta que tenía coincidentemente una reunión de gabinete. Te apuesto una cosa, si ayer se hubiera firmado un nuevo contrato de gas para Bolivia con la Argentina, él hubiera dicho, no puedo ir porque tengo reunión de gabinete, hubiera salido disparado. O sea, no hay, no hay, no hay. Es que nos tratan como a tontos a los bolivianos y no es correcto. Perdón que lo diga, no es que quiera ofender, pero da bronca, la gente está embroncada. Evo Morales ya no tiene convocatoria, Evo Morales, o sea, la gente no quiere dar cara, ¿no? O sea, es lo que hay que ver. Ya tiene, con tantas metitas de pata que tiene, la gente ya no va a sus concentraciones. Pero al final yo le decía, yo he visto cómo se llena la gente, cómo llevaba la gente. O sea, no está gastando los decursos, debe seguir ahorrando seguramente para más adelante. La gente del campo va cuando le das para su pasaje, cuando no le das para su pasaje no va. O sea, es la gente, la citadina que está ahí presente y no va a tener grandes concentraciones. ¿Ya no es el mismo líder de hace... Ya no, pues no, yo creo que ya Evo ya terminó su ciclo y debería de terminar. Tanto daño que le ha hecho el país, le ha jodido el país, debía de terminar. ¿Ya descansaron? Claro, como ha dicho, que se haga su estado salsito con sus chicas de 15 años, que esté feliz, eso lo ha dicho, no lo digo yo. Es millonario, pues, es millonario. Si lo que le pagan ahora 20 mil no es nada para él. Imagínate, ¿no? Ustedes se pueden ver a confesión de pruebas de lo de pruebas, ¿no? Y para hacer esas esposas, para criar tambaqui, cuesta harta plata, ¿no? Y no camina en avión comercial, por si acaso, sino dice que se lo alquilan aviones, no veo, o sea, charters. Además, seguridad, tiene su radio causacho, ni sabe administrar su equipo de fútbol, no veo, lo hace descender. Una pena, ¿no? Bueno, primeramente ha sido una vergüenza la presencia de Evo Morales en la autoproclamación del día de ayer. Estaba totalmente vacío y ahora el bastión de Evo Morales, que era el Plan 3000, ahora es bastión de Luis Arce y David Choquehuanca. Va a haber la presencia de nuestro presidente, van a haber más de 10 mil personas, a diferencia de ayer que habían 300 personas y realmente ha sido una vergüenza para Evo Morales autoproclamarse con mínimas personas, eso de entender que Evo Morales no va a ser tomado más en cuenta en el movimiento al socialismo. Ahora, sobre la crítica que compara al presidente Luis Arce con el señor Milet es totalmente falso. Nuestro presidente Luis Arce es más patriota que Evo Morales. Evo Morales es antipatria, Evo Morales es un traidor. Luis Arce no es traidor porque él se quedó a dar la cara a que ganemos las elecciones nacionales. En ese sentido, no tiene coherencia el señor Evo Morales al querer comparar a Milet con Luis Arce. Es totalmente sin moral esa comparación. Nuestro presidente Luis Arce es único, el mejor economista. Hay estabilidad en nuestro país. En este momento, el señor Milet necesita de Bolivia. Si Milet en dos años no reactiva la economía de los argentinos, el pueblo argentino se va a encargar de eso. Noticias de Bolivia de hoy.